suscríbete y dale a la campanita muy buenos días, pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, en primer lugar os vuelvo a recordar nuevamente la que liamos ayer, pollito que tendremos con un 29 29% de descuento el curso de trading desde el día 15, 16 y 17 esos tres días estará con un 29% de descuento así que bueno, ya el día de la madre para mayo habrá otro pero que es bastante más chiquitito las cosas como son, es que claro, ya sabéis el cumpleaños de la jefa es lo que tiene y mis niñas, que bien me ayudaron que bien salió, que gracioso pues oye, en fin, bueno tenemos una especie de doble suelo claro, pero para que se cumpla ¿qué tenemos que hacer aquí con Bitcoin? pues nada, simplemente pasar este vértice si no pasamos ese vértice que nos hemos encontrado aquí con la media de 50, pues oye no podemos, esto es en una hora si nos vamos a cuatro horas la cosa pues se ve bueno, intentando llegar pero como que no si hay un triángulo aquí, ves como que va ascendiendo poco a poco una zona horizontal de la que no pasamos a ver si la rompe pues bueno, se vendría hasta a los 42.000 aproximadamente vale, entonces bueno 42, 42.200 sería, yo creo que es lo que buscamos sería la media de 50 en cuatro horas que está por aquí pues posiblemente sería subir y encontrarnos con ella en un punto intermedio donde sea muy atentos porque podría ser alguna buena noticia alguna casa se podría hacer en cualquier momento por otra parte si vemos el esquema en diario bueno, pues vemos que tenemos nuestra línea de mínimos en los cuerpos nuestra línea de mínimos en las mechas y tenemos aquí un margen muy ahí que nos está vale ayer no fue tan martillo el cierre cosa que no está mal hoy de momento estamos haciendo pues eso una doji martillín ahí de momento pero claro ya nos quedan 14 horas todavía casi 15 de negociación entonces bueno es complicado es decir uno o lo otro si miras vamos a quitar esto aquí esta de cuatro horas bueno vamos a ver cómo está la línea en cuatro horas porque la hemos roto este toque aquí se hizo una falsa ruptura nos fuimos abajo ahora está rompiendo ya definitivamente ahí está ya no es tan falsa pero ojo porque otras veces ha hecho esto mismo vale y luego hace una cuña de este tipo como hizo aquí el día 23 de febrero hasta el 24 cayendo aquí y nos hizo esto rasca vale y se vino a la parte de donde tenemos las mechas lo mismo hizo esta vez vale que veis que subió un poquito y luego esta simplemente esta caída tan de golpe hizo esto provocó todo esto ras pim pam toma la casitos o sea que atentos porque en cualquier momento podría hacer algo similar vale de momento está cumpliendo con el con con lo que tiene que cumplir es decir llegamos al punto de parada tonteamos un poquito aquí posiblemente caigamos subamos y luego nos vayamos para arriba o caigamos y el mercado se va al carajo y nosotros nos vamos también al carajo vale esto lo tenemos que ver porque depende y para bien o para mal ahora dependemos de muchos más factores externos y como están los factores externos pues vemos al SP500 que está en un 0,62 está intentando pues eso sobrevivir por encima de la media de 200 a la cual pues bueno ha conseguido ha conseguido salir de ella después del fin de semana aquí un poquito un poquito raro 13 de abril ya y pues pues bueno ya vamos un poquito para arriba intentando de aquella manera subir vale esto sería un doble suelo también 1, 2 y bueno pues si sube y se viene hasta la media de no sé tendría que ir a la media de 100 para hacer la W ya veremos ya veremos vale pero es que yo el SP500 lo tengo un poco no es que sea negativo al respecto es que los mercados la realidad en la que están y mi objetivo está mucho más abajo de donde estamos abajo ahora mismo o sea en 3550 está mi objetivo para el SP500 si no hay una caída a ese punto ya veré en qué punto poder a lo mejor entrar en el futuro del SP o qué pero de momento no me interesa no me interesa porque está todo como está las cosas como son o sea hay una una crisis una recesión la próxima reunión a ver si suben o no suben los tipos de interés en el momento que suban esto va a meter otro cataprón para abajo y bueno pues ya iremos viendo cómo reacciona cómo reaccionan los inversionistas otra parte importante es la dominancia de Bitcoin que nosotros para nosotros es básica es importante veis que ya vuelve a atacar estos mínimos anteriores vuelve a atacar ya de hecho los ha pasado está intentando caer ese punto de pivote que teníamos ahí pendiente para intentar venir a esta línea que tengo morada que es este vértice de cuando marcó el doble suelo vale pues es otra zona de paradinha y ya veremos a ver si en esa zona más nos coincide bien con la parte de abajo del canal más o menos para luego intentar rebotar vamos a ver si se para aquí o si quiere seguir a la zona de soporte vale en la que estuvo pues bueno ahí lo vemos toque 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 tenemos esto es el triángulo que hemos hablado muchas veces tenemos máximos descendentes mínimos que están siempre en la misma zona toque llamo la puerta pum llamo la puerta pum pum aquí dos veces vamos a ver aquí se hace pum 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 y se va el carajo rompe el muro y tira para abajo eso estaría bastante bien vale eso sería bastante bueno para las altcoins y yo creo que para la salud también de bitcoin metería un buen primerazo lo paje bueno creo que antes de romper creo que tocaría otra vez esta línea de tendencia bueno también pensaba que podía tocar esta línea de tendencia y sin embargo no ha llegado a decir los objetivos que teníamos en muchos aspectos también los basamos en cómo va la dominancia del market cap y nos hemos quedado un pelín cortos ¿por qué? pues porque la línea no ha llegado a la línea de tendencia la dominancia si hubiera llegado pues si hubiéramos llegado donde queríamos llegar pero bueno el mercado no hace lo que nosotros queremos por eso tenemos que ser muy flexibles y adaptarnos rápido por otra parte bueno Ethereum haciendo lo suyo propio intentando recuperar esta línea a ver si la consigue recuperar y el total market subiendo otro pelín vamos pelín a pelín no sé si alguien inventó el pelímetro creo que alguien sí lo inventó por ahí pero bueno poquito a poquito vamos subiendo tenemos un poquito más un 0.25 aproximadamente más en las altcoins que en las altcoins con bitcoin que en el total market con bitcoin entonces os querrá decir que algo tendremos en las altcoins en cuanto a nuestro querido oro sigue subiendo como bueno pues ya lo que hay que tener la paciencia que hay que tener y tener el conocimiento que hay que tener pues para aguantarlo seguir, seguir, seguir y ahí seguimos dentro de esa maravillosa operación que nos ha hecho bueno a ver la hicimos una entrada yo sí que me imagino que algún más de uno también ha hecho alguna compra que nos dio esta oportunidad en esta caída además fue una caída muy baja y muy rápida con lo cual oye, fantástico y bueno pues a seguir para arriba ya sabéis que yo por lo menos hasta la zona de los 2000 es una operación de futuros que tenemos abierta en el canal VIP pues bueno yo por lo menos hasta esa zona seguiré aunque dependerá de cómo estemos también aquí y cómo esté el mercado etcétera etcétera vale lo mismo hasta 2500 pero una operación de futuros a 10x no se puede desliñar de esa manera así tan rápidamente hay que darle un poquito más de caña vale estamos súper mega positivos evidentemente el resto de acciones tokenizadas que tenemos por aquí Apple AMD Amazon Coinbase Facebook están todas muy planitas muy a la espera en vida y un poquito un pico por ciento bueno tampoco tampoco hay nada del otro mundo Twitter a mí me interesa bastante Twitter de cómo se va a desarrollar porque bueno el tema de Elon Musk ya sabéis ha pegado un subidón ahora está corrigiéndose su vida creo que vamos a ver el futuro que tiene Twitter me imagino que Elon Musk tiene sus sus planes y bueno pues creo que va a ser muy interesante seguirlo tal y como él ve o quiere o percibe que debe ser esa red social bueno pues creo que creo que va a ser una cosa un algo interesante un algo interesante a lo mejor habrá que entrar pero yo creo que todavía no es el momento después del latigazo vamos a esperar que las aguas vuelvan a su sitio y ya veremos a ver qué momento podría ser bueno para entrar y bueno claro siempre y cuando no cogerla como análisis la acción tokenizada coger como análisis siempre el origen vale que ir a Twitter al origen al mercado estadounidense por otra parte las altcoins vamos a ponernos en los más negativos los library gates que siguen cayendo bueno es que claro de 3 centavos a 3 centavos punto 2 a 3 centavos punto 2 mira entonces vale ahí está en torno a los 3 centavos que se mantiene un poco de alpaca un poco de waste un poco de ramp también por aquí cava y poca leche poca poca pérdida son muy pequeñas hay mucho pero bueno poca muy poquito es que no es nada y en el lado positivo pues tenemos un montón con pocos beneficios también muchos ceros muchos unos y tenemos a Coco coqueando OKT Neblio FXS OVR que Uber en estos momentos cuando se menea de esta manera el mercado es increíble como se menea OVR muy bien Ape pero también se menea mucho OVR porque gana gana terreno un poquito el Ethereum sobre el Bitcoin vale en esa lucha que tienen ahí por eso OVR contra el Ethereum pues también se menea Ape aquí están los monitos también mainframe que está aquí con la suya haciendo a ver a tocar la media de 200 y se nos ha venido abajo qué pena bueno a ver cómo acaba el día es que esto aquí en el tema de altcoins hay que si no estás entrando en lo típico en un futuro de alguna de ellas de una forma muy rápida hay que esperar a ver cómo terminan las velas de 24 horas porque si no bueno es muy complicado así que estoy por ejemplo mainframe tuvo la salida alza perfecta con el esquema que siempre buscamos 1, 2 y 3 toques a línea de tendencia la rompió tuvimos cruce de medias 1, cruce de medias 2 y luego todos estos también que tenemos aquí que ha llegado a un máximo ha retrocedido ¿dónde? pues al vértice desde este punto y este punto tiene un vértice pues a este justo es donde ha retrocedido y donde ha empezado a rebotar media de 50 ahora a por la media de 200 es la siguiente que tiene que pasar si pasa la media de 200 pasará este máximo y se irá a este a la zona de 0.15 así que bueno pues pero hay que tener paciencia hay que tener mucha paciencia con estas cosas igual que con con Neblio pues tres cuartas de lo mismo ¿vale? tiene algo muy muy parecido en cuanto a la forma de actuar lo que pasa es que bueno si esta no está yendo un poquito al carajo ya tocó la zona de soporte rebotó a la media de 100 intentó aclarar la de 200 fue demasiado rápido media de 100 retesteo la media de 50 la perdió vuelve a intentar retestearla para ir a la alza y a ver si consigue ya pasar la media de 100 si lo consigue pues ya sabéis el siguiente objetivo hacerlo en 91 entonces aquí hay que ir pasito a pasito suave suavecito en cuanto a las altcoins bueno bien aquí tenemos a Ergo que bueno a lo mejor rompe este máximo ojalá no lo rompa y nos dé otra oportunidad en la parte baja del canal pero dicho esto vamos a lo importante que son las tenemos que ir perdiendo Jasmine también para abajo haciendo un buen retroceso un retroceso bastante significativo de la subida anterior Waves que siga retrocediendo es lo que queremos ya veremos a ver si pierde o no pierde la media del canal yo lo voy a dejar desarrollarse tranquilamente que si se mueve por aquí pues esperaremos que si sigue para abajo pues esperaremos en la parte baja del canal como hemos hecho cada vez que hemos entrado en Waves hacer un trade paciencia no hay que correr Metal también ya está bajando nadie subió o sea que hoy le toca tampoco está perdiendo tanto después de la pedazo de subida que se marcó ayer 54,68 cerró una brutalidad importante y que baje un 2,97 pues tampoco creo que sea para más y bueno las pérdidas luego ya tampoco son nada del otro mundo en el lado de los ganadores que tenemos pues Elf un 10% muy bien GRS un 8,74 muy bien sí señor vaya pepinazo metido para lo que es GRS vale ya sé que no hay bueno un 8 es que hay pero es un 8 es un montón pero bueno está bien está bastante bien LUM vale sigue subiendo está en plena en plena subida diaria sí señor Neblio por supuesto si está contra el dólar pues también lo está contra el Bitcoin fenómeno pasando EMA20 importante si cierra por encima de la EMA20 siguiente objetivo lo tenemos aquí con estos máximos vale en 1365 satosis aproximadamente ¿qué porcentaje sería esto? vamos a verlo hasta ahí como un 15% o sea que está bastante bien SNT Polimaz también está intentando a ver si cierra esa mecha que posiblemente será su objetivo veis que antes hemos visto como alguna había perdido la media de 50 la ha retesteado se fue al alza y ahora ya pasa la media de 100 y ya por la de 200 esto es algo que se sigue produciendo y se seguirá produciendo mientras el mercado esté así un poquito tonto pues vamos a poder conseguir cosas muy majas así que hay que tener paciencia pero bueno vamos a al mercado real digamos de alguna forma que está muy inestable y tenemos que intentar tener la paciencia necesaria para no entrar antes de tiempo sobre todo no entrar antes de tiempo ¿vale? esa es la esa es la base por ejemplo como en el SP500 hemos tenido toda esta caída ¿vale? se ha reflejado posteriormente ahora que estamos buscando empezar a a tener porque aquí la hemos tenido pues fijaros para que veáis lo que son un poquito las divergencias ¿vale? ¿cómo se cumplen? en el SP500 veis los mínimos eran ascendentes y aquí eran descendentes con lo cual hubo un punto en el que ya estaba muy acentuada por ángulo la divergencia y rompió la alza bien pues ahora ¿qué volvemos a buscar? otra divergencia otra divergencia nada más ni más ni menos entonces esa es la que tenemos que intentar encontrar ¿dónde? en Bitcoin Bitcoin ahora mismo no tiene esa divergencia ¿vale? fijaros que por mucho que queramos aquí tenemos descendiendo de este punto a este punto desciende aquí asciende entonces es una divergencia más bien negativa ¿vale? no es una divergencia positiva la divergencia positiva es al revés que el RSI esté ascendiendo como estaba haciendo hasta aquí ¿vale? y bueno pues bajase el vamos a verlo aquí por ejemplo de este punto a este punto igual entonces no tenemos una divergencia clara ni mucho menos ni mucho menos entonces hasta que no veamos como el RSI empieza a subir y el precio termina de bajar no vamos a ver demasiado en diario no lo vamos a ver en cuatro horas es en el que realmente lo estamos buscando en este momento pero todavía no de este punto a este punto el precio se ha bajado y el RSI se ha subido tenemos vamos a verlo aquí de este punto a este punto el RSI empieza a subir ¿vale? y desde ese mismo punto a este punto el precio ha bajado ¿vale? entonces yo creo que todavía hace falta más para que de alguna forma podamos romper la alza ¿por qué? porque si lo hemos tenido por momentos en este tramo lo tuvimos pero ¿qué pasó? que al romper hacia abajo todo esto se nos rompió la divergencia que había entonces hasta que no se vuelva a generar que está empezando a generarse está comenzando nada más pues no vamos a ver gran cosa igual en una hora ¿veis? como tenemos los precios de aquí a aquí subieron y sin embargo de aquí a aquí bajaron esa es la divergencia que buscamos pero la necesitamos más acentuada si no pues bueno será un proceso muy suave muy relax y podemos volver a caer en cualquier momento así que vigilar eso estar muy atentos y como digo siempre disfrutar un poquito de estos días de vacaciones invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chau chau